Todos sabemos que de vez en cuando, Graena suele darnos personajes nuevos, incluyendo a varios famosos como Cristiano Ronaldo, e incluso artistas como Justin Bieber. Si bien estos personajes causaron furor en el mundo al anunciarse, también existen más. Hablaré el día de hoy de uno de ellos, que fue casi el pionero en las colaboraciones que ha realizado Forifyr. Así es como el título lo dice. Hablaré el día de hoy de nueva cuenta sobre Alok. Han pasado alrededor de 3 años donde Alok salió por primera vez dentro del juego, además de que ya han sido 3 años desde la última vez que le dediqué un video, donde dije muchas cosas acerca de él y las razones por las cuales no debías comprarlo. Si quieres confirmar, solo debes buscar ese video en mi canal. Pero el día de hoy es diferente. Después de tanto tiempo, por fin puedo decirles que tuve razón. Y Alok es un personaje que es malvado. No solo lo digo yo, que ya he comprobado un poco de su maldad, siendo víctima de un suceso sin explicación, el cual no es tan grave como lo que han vivido otros jugadores. Donde muchos de ellos han sufrido cosas como por ejemplo, de que el juego se les cierra repentinamente, cambios de color en partidas, su personaje moviéndose solo y que su mascota no salga por miedo. Todo cuando usan a Alok como personaje jugable. Lo más triste de todo esto, es que él es un personaje muy popular en la comunidad, siendo el favorito para muchos por su buena habilidad. Fácilmente lo ves siendo elegido por 3 de cada 5 jugadores. Es por ello que es lamentable que tenga un margen tan amplio de jugadores a los cuales poder atacar. Ya que, si tú lo usas y aún no has pasado por nada extraño, ten por seguro que no tarda en sucederte algo sin explicación y posiblemente muy perturbador. Una vez explicado el contexto, escucharán un caso real que se cuenta con imágenes y videos que han salido a la luz, después de que un niño haya sufrido la venganza de Alok. Todo inicia un 5 de febrero. Un chico de tan solo 11 años de edad, ha sido el afortunado de poder conseguir las monedas necesarias para poder obtener a un personaje, que había anhelado tener desde ya hace un tiempo. El niño quería tener a Alok, no solo por su habilidad muy buena, sino porque era fan de sus canciones. Podrán decir que cómo es posible que no lo tuviera después de tantos años. Pero les diré que era un jugador nuevo, apenas llevaba jugando un mes aproximadamente. Por eso, aún le costaba obtener a los personajes. En fin, después de ahorrar y conseguirlo, pudo presumirlo en sus estados de Whatsapp y Facebook, diciéndole a todos sus amigos que obtuvo a su artista favorito en el juego que más le gustaba en ese momento. Muchos se burlaban de él por ese logro. Le decían que era una tontería porque ya todos tenían al personaje hace tiempo. Al niño le afectó de una manera inimaginable. Que lo único que hizo fue entrar a Free Fire y decir que mataría a todos los que se les pusiera en su camino. Inició una partida muy enojado, obviamente con el personaje de Alok, viéndolo fijamente. Él notó como el niño se encontraba realmente molesto por lo que acababa de suceder. Lo cual dijo una frase peculiar antes de que iniciase la partida. Dijo esto. Vamos a destruir. Al momento de escucharse eso, la partida inició y las pantallas de carga daban giros inesperados, como si tuvieran errores. Pero esto no le importó en lo absoluto al niño. Su ira era aún mayor, sin saber que ahora mismo, Alok estaba preparando un ataque de muerte hacia todos los que se encontraban en la sala. La isla de espera era común, sin diferencias visibles, solo que a lo lejos se podía ver la cara de Alok por la parte de arriba, lo cual obviamente el niño no notó. Una vez que inició la partida, pudo verse como un número considerable de jugadores ya estaban muertos, por alguna razón inesperada. Siendo sinceros, ustedes, como cualquier otra persona, pensaría que se debía a que se habían salido del juego por algún contratiempo. Pero se descubrió que justo ese día habían muerto 20 niños, a la misma hora, dentro de un sitio de México. Y lo más raro, es que todos se encontraron con el juego de Free Fire en su celular. Justo estoy hablando de esos jugadores que se habían salido de la partida. Es fácil armar este rompecabezas si lo piensas bien. Continuando con la historia, el niño se encontraba buscando jugadores y equipado con armas diferentes y habilidad de Alok cargada. Se encontró al primero y antes de que le diera a disparar. El personaje disparó solo directamente, dando tiros a la cabeza, sin dejar reaccionar al jugador. Al niño le pareció extraño, pero se alegró por haberlo matado. Lo fue a lutear y quedó perplejo al ver que en lugar de armas, había corazones para recoger. La pantalla se difuminaba cada vez que avanzaba. La mascota desaparecía y aparecía, pero parecía que tenía miedo y no quería regresar. Lo peor fue cuando Alok se movió de nuevamente solo y se vio como tomaba la mascota del cuello para estrangularla con sus propias manos. Solo podía escucharse el sonido de los chillidos de la mascota mientras que la pantalla se esfumaba. El niño ya estaba asustado, para este punto ya no podía retroceder. Su fin estaba acercándose y Alok estaba riéndose mientras caminaba. Llegó a un precipicio, donde se volteó para que el niño pudiera verlo. Aquí fue donde escuchó su voz de nueva cuenta y Alok dijo esto. Me vengaré de todos, ya he iniciado la masacre. Todos morirán pronto, pero ahora te tocará a ti. La pantalla se apagó y solo se comenta que encontraron la cabeza del niño en su cama y su celular con el mensaje escrito en sangre que decía, Iré por todos. Se cuenta que Alok irá por ti. Pero también se cuenta que si te suscribes no te pasará nada. Así que más te vale estar atento a los siguientes videos para seguir salvando tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!